Boba Fett está a punto de comenzar una guerra contra el sindicato Pai por el dominio del territorio de Tatooine Sin embargo le falta tropas así que se deberá encargar de reunirlo Por eso en esta ocasión te traigo el resumen del libro de Boba Fett capítulo 5 el regreso del mandaloriano Comenzamos el episodio en una carnicería y tenemos el regreso de Dean de Yarin más conocido como el mandaloriano Quien está aquí por un gángster tlactoniano llamado Kababase Pero este se reduce a ir con él así que sus guardaespaldas pelean contra el mandaloriano Quien posee el sablo oscuro Rápidamente comienza la batalla con el mandaloriano dominando Pero en uno de sus ataques al ver que aún no está acostumbrado al sablo oscuro Se lastima a sí mismo en la pierna De todas maneras consigue ganar la batalla y le corta la cabeza a Kaba Se lo lleva y ahora se dirige a la ciudad espacial más conocido como el mundo del anillo Entrega la cabeza y no quiere recompensa Solo quiere saber cómo puede llegar al pozo de acceso más cercano a los sustratos Y este le responde que está en el callejón Koltzop junto a las torres de ventilación Ya con esta información Mando desciende a la parte baja de la ciudad Donde se encuentra el refugio de los mandalorianos Que ahora solo quedan tres contándolo a él Su compañero Pazbizla lo atiende curando sus heridas Mientras el armero se sorprende de que Mando posee el sablo oscuro Luego de esto pasa a convertir en una armadura el lanza Beskar Y será un regalo para Drogu Ya que Mando quiere saber cómo se encuentra Lo de esto Mando comienza a entrenar con el sablo oscuro peleando contra el armero Quien le explica que con cada golpe que da el sablo se vuelve más pesado Esto lo observa Pazbizla Quien sugiere que alguien más poderoso debería tomar el sablo oscuro Y es por eso que rata un combate a Boba para ver quien se queda con el sablo Mando acepta y así comenzamos la batalla Donde Beskar rápidamente ataca con su navaja Incluso le quita el sablo oscuro Pero Mando no se da por vencido esquiva todos los ataques Él sorprende con una cuchilla en la garganta Beskar En ello el armero termina la batalla preguntándole a cada uno si alguna vez se han quitado el casco Y Paz Beskar dice que no Caso contrario con Mando quien admite que lo ha hecho A lo que el armero le dice que ya no es un mandaloriano Y Mando pregunta como podría redivirse Y este responde que la única forma es a través de las aguas debajo de las minas de Mandalore Pero que hace mucho fueron destruidos por el imperio De todas maneras Mando dice que lo hará Y se va del refugio con el sablo oscuro en mano Y como su nave espacial el Razor 3 fue destruido Debe volar en vuelos comerciales Llegando a Tatooine Donde va directamente con Peli Moto A quien le había encargado construir un nuevo Razor 3 Pero Peli dice que no encontró una Sin embargo le tiene una nave mucho más especial Y se trata de un casa estelar N1 Una nave construida por humanos en la antigua república galáctica Por lo que no está en el sistema de registros espacial Además le cuenta todas las ventajas de que esta nave es muy rápida Y al final Mando termina aceptando ya que no tiene ninguna nave Sin embargo deben de completar su construcción Así que Mando también ayuda Y tenemos la aparición de los Yawa Quien extrae refacciones a Peli Moto Y Mando también le pide unas cosas Aquí nos enteramos que Peli salió alguna vez con los Yawa Y cuenta que son muy peludos La nave ya está terminada Y Mando quiere hacer un vuelo de prueba Así que atraviesa todo Tatooine Y está muy sorprendido de que la nave sea fácil de manejar Además de lo rápido que es Y ahora se dirige el espacio Volando cerca de la nave comercial Y es detenido por un par de alas X de la nueva república Y al revisar su motor en el sistema No encuentra nada Y antes de que lo arrestaran uno de los pilotos Carson Teba reconoce su voz Y le pregunta que sabe acerca del ataque A los guardias espaciales de la nueva república Mando al saber de que habla Decide rápidamente volar por el espacio exterior Y al no saber donde se encuentran Los guardias de la república Simplemente decide ignorar este hecho Mando regresa a Tatooine Y le regresa a Peli Moto por esta nueva nave espacial Y ella le cuenta que viene una amiga a verlo Y se trata de Fennec Chan Quien lo quiere en la tropa de Boba Fett Para combatir en una guerra contra el sindicato Pai Le ofrece dinero Pero Mando no lo quiere Ya que lo hará gratis Sin embargo debe visitar a un pequeño amigo antes De esta manera termina este capítulo del libro de Boba Fett Que les pareció el regreso del mandaloriano Dejen su opinión en los comentarios Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!